Esta mañana se lanzó de manera oficial la convocatoria del programa PACMIC, con la finalidad de apoyar las propuestas culturales más relevantes y que rescaten, promuevan, difundan y fomenten los elementos de las tradiciones y culturas populares e indígenas de Chihuahua. Tuvimos 363 proyectos, de los cuales se aprobaron 108. El monto que se manejó el año pasado fue cercano a los 4 millones de pesos, 3 millones 974 mil pesos, fue la bolsa con la que se operó el programa. Este año estamos previendo manejar un presupuesto similar, no tenemos, como bien saben, presupuestos sobre todo para educación y cultura. En esta ocasión el apoyo económico será de 50 mil pesos y el cierre nacional será el próximo 4 de junio, por lo que se ofrecerá un taller informativo el próximo lunes 12 de marzo en punto de las 11 de la mañana con el objetivo de capacitar a los interesados de presentar su solicitud. Cabe mencionar que dicho programa se viene realizando en Chihuahua desde hace 20 años, con excelentes resultados, el cual contribuye a fortalecer las expresiones culturales locales, además de aportar recursos para ayudar la continuidad de las tradiciones y costumbres. Informo TV Diario